Este domingo 25 de septiembre, en el Colegio San Juan se llevó a cabo la segunda jornada de capacitación a miembros de mesa de la jurisdicción ODP Trujillo. Fueron más de 3.000 ciudadanos los que participaron de esta actividad en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Según indicó el jefe de la oficina descentralizada de procesos electorales, Danilo Gallo, la afluencia en esta fecha fue mayor a la de la primera capacitación. El día de hoy hemos cumplido dos actividades importantes, una que es la segunda jornada de capacitación a miembros de mesa, la cual habiendo recibido los reportes, la concurrencia ha sido de manera masiva, lo cual nos causa mucha satisfacción, lo cual es reflejo del trabajo de todo el personal de la ODP Trujillo. Hemos superado los 3.000 miembros de mesa capacitados el día de hoy. Nuestros miembros de mesa son más de 19.500 miembros de mesa entre titulares y suplentes que corresponden a la jurisdicción de la ODP Trujillo, 28 distritos y 14 centros poblados. Gallo recalcó que además de realizarse estas capacitaciones masivas de manera presencial, también hubo actividades virtuales y personalizadas. No solamente son las jornadas de capacitación, también son capacitaciones que se han dado a nivel de las oficinas distritales que son instaladas en todos los 28 distritos y 14 centros poblados. Asimismo, se dan capacitaciones de manera personalizada al momento de la entrega de credenciales y los miembros de mesa tienen la opción de capacitarse a través del tutorial que hay en nuestra página web www.ompe.gov.pe. En este mismo día también se llevó a cabo el simulacro del sistema de cómputo electoral, el cual contó con la participación de personeros de diversas agrupaciones políticas y autoridades involucradas en las elecciones regionales y municipales. Dicha actividad consistió en la ejecución de software electoral, así como la puesta a cero en los servidores de la ODP y la emisión de sus respectivos reportes. Hemos llevado la puesta a cero del centro de cómputo, el cual ha contado con la presencia de personeros de agrupaciones políticas y el representante de RNIEC y el jurado electoral especial, a quienes agradezco por haber asistido a esta puesta a cero y poder garantizar que se va a realizar de manera transparente el procesamiento de actas el próximo domingo. A la brevedad posible vamos a procesar las actas, por eso hemos instalado tres centros de cómputo, los cuales tienen como objetivo agilizar el procesamiento de las mismas para poder dar un resultado a la brevedad posible con la certeza correspondiente y con la transparencia que caracteriza a OMP. Las autoridades también exhortaron a los simpatizantes a no adelantarse a los resultados, pues lo correcto siempre es esperar al conteo y pronunciamiento final.